Nuestros titulares, 93 funcionarios de Carabineros, será la dotación del Plan de Verano 2016 en la provincia de San Antonio, que este martes se sumaron para entregar seguridad a la comunidad en esta temporada estival, actividad que estuvo liderada por el Jefe de la Quinta Zona, General Jaime Barría Montiel. En la comuna del Quisco, con la presencia del Jefe de la Quinta Zona de Carabineros, el General Jaime Barría Montiel, el Gobernador Provincial de San Antonio y los alcaldes de Cartagena y el Quisco, se llevó a cabo la ceremonia de inicio del Plan Verano Carabineros en nuestra zona. Con el despliegue de cerca de un centenar de efectivos que llegan desde la región metropolitana para reforzar la planificación policial en esta temporada estival, es que la institución de las Carabineros Cruzadas busca garantizar un verano tranquilo y en familia, tanto residentes como visitantes, al litoral de Los Poetas. Nos llegan 93 funcionarios de Carabineros, ¿no es cierto?, que en dos periodos nos van a estar reforzando los servicios de todas las unidades y destacamentos territoriales de la provincia. Este es un gran esfuerzo que realiza la institución para poder cubrir las necesidades que hay y que se generan a raíz del periodo estival. Cerca de un centenar de efectivos policiales que se repartirán en la provincia para el resguardo de la comunidad en general, incremento de la población que se vivirá en las próximas horas y por el cual el jefe de la Quinta Zona entregó una serie de recomendaciones. La gente que viene aquí a la Quinta Región y a la provincia de San Antonio lo haga con la debida antelación, ojalá se vengan el día antes desde sus puntos de origen, porque efectivamente hay congestión el día 31, hay congestión tanto en las carreteras como también en la llegada a los lugares de balneario. Por su parte, el gobernador provincial de San Antonio destacó el esfuerzo de la institución policial por entregarle a la comunidad una mayor seguridad. Este plan comienza ahora, ya se activó el fin de semana pasado el plan Weekend que permitió que las fiestas de Navidad fueran bastante tranquilas, esperamos que sea de la misma manera lo que va a ocurrir este fin de semana con las fiestas de fin de año y particularmente lo que resta del verano de aquí en adelante, tanto también con la presencia de carabineros como también de la policía de investigaciones. El plan verano de 2016 se que comienza en la provincia de San Antonio destinando a los efectivos policiales en las distintas comunas del litoral de Los Poetas. Esto para brindar una mayor seguridad a aquellas personas que nos visitan, una mayor seguridad a los comerciantes de nuestra comuna y por supuesto la suma de investigaciones, la colaboración de la Armada, creo que y esperamos sin duda que este verano, este periodo estival 2016, sea lo más tranquilo posible y dar esa seguridad a aquellas personas que nos visitan. Creemos que es importante en conjunto, yo creo que cumplir con una de las principales estadísticas que le importa a la gente, que es la sensación de seguridad, porque hoy en día la sensación de seguridad es al revés, es para los delincuentes y lo que queremos hacer en conjunto es que esta sensación de seguridad aumente, pero para la gente que disfruta de este litoral, para la gente que disfruta durante el año también y los esfuerzos necesarios para que esto lo puedan hacer. Plan que se inició este martes, espero que ya comenzaron a palpitar el fin de semana pasado, con el incremento de la fiscalización en las autopistas de acceso a la provincia, el que se replicará en las próximas horas con el ingreso de miles de vehículos a las distintas comunas del litoral central.